Un emotivo encuentro se produjo en la comunidad El Coco del municipio granmense de Yara con el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. Los vecinos de la comunidad rural saludaron y agradecieron la presencia del dirigente cubano quien conversó con algunos de ellos protagonistas del desarrollo arrocero de la provincia. El intercambio se produjo en áreas de la cooperativa de créditos y servicios octavo congreso campesino con más de 600 sectarias cultivadas cerca de 500 de ellas de arroz y con rendimientos superiores a las 5 toneladas por hectárea. Granma produce el 32% del cereal del país y siembra en el año unas 32.000 hectáreas pero puede crecer. Todas las semillas se logran aquí. El propósito es alcanzar la producción récord de arroz consumo realizada en 1986 al lograr 82.000 toneladas. Para el presente año los planes anuncian más de 70.000. Díaz Canel visitó en Bayamo el combinado lácteo y en él la unidad de helado y queso y conoció de la producción de queso azul una de las 10 variedades logradas. Lácteos Bayamo trabaja en importantes inversiones para lograr la inocuidad de los alimentos de acuerdo a los estándares internacionales. Esta industria sobresale por la diversidad de productos, algunos de ellos únicos en Cuba. El recorrido presidencial incluyó una de las obras de mayor impacto de la capital granmense con la que se beneficiarán más de 100.000 personas, el rebombeo y tanque apoyado de Barrio Azul, la solución para el abastecimiento de agua de la zona norte de la ciudad. Aquí Díaz Canel junto a las autoridades, especialistas granmenses y el ministro de la construcción René Mesa dialogaron sobre la disponibilidad de agua en Granma tras las intensas lluvias y las inversiones que en el territorio abarcan otras zonas de la capital y diferentes municipios. El líder cubano y su comitiva estuvieron en producciones de plástico de las FARC donde se fabrican contenedores de basura, tanques de 200 litros para almacenar agua, pomos de varios tipos y otros envases destinados a las industrias locales. Miguel Díaz Canel conoció de las preocupaciones de los trabajadores en cada lugar visitado, la situación de la vivienda y explicó experiencias anteriores que pudieran aplicarse en Granma. El presidente cubano continuó su recorrido por la fábrica mecánica de Bayamo que produce máquinas de riegos eléctricas para la agricultura. El director de la entidad le explicó todo el proceso fabril y le informó que este año esperan producir 64 de estos equipos al tiempo que se buscan nuevas fórmulas para disminuir la adquisición de componentes en el mercado internacional. Esta planta produce también molinos de viento y repara remolques para caña y arroz. Miguel Díaz Canel visitó también un emplazamiento de paneles fotovoltaico de la ciudad de Bayamo previsto para inaugurar el próximo 30 de julio. Con este emplazamiento el territorio llegará a cinco con los cuales podrá ahorrar más de 10 mil toneladas de petróleo por año. Esta noche el presidente cubano incluye en su agenda un amplio programa de visitas donde se cuentan centros de servicios del comercio y la gastronomía y otros de interés sociocultural en Bayamo. Desde Granma, Boris Fuentes y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.